Félix podría saber que Adrien es Cat Noir. ¿Por qué estoy diciendo esto? Piénsalo de esta manera. Seguramente cuando terminemos el video, todo te va a cuadrar. Pero antes de continuar con el video, no olvides suscribirte a este canal, darle like a este video y comentar algo acá abajo para que el algoritmo nos trate muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a la teoría la cual dividí en dos puntos. El punto número uno. ¿Cómo es que Félix podría darse cuenta que Adrien es Cat Noir? Félix es el usuario del Miraculous del Pavo Real, según nos mostraron al final de la temporada número 5. Como usuario del Miraculous del Pavo Real, Félix puede acceder a la mente de los sentimonstruos. El contexto de esto lo podemos encontrar en el episodio 15 de la tercera temporada Festín, en donde Mayura se acerca al sentimonstruo creado por el maestro Fu y entonces puede acceder a controlarlo gracias a que ella está usando el Miraculous del Pavo Real. Esto nos dice básicamente que no importa quién haya creado al sentimonstruo, el usuario que lo esté usando en ese momento puede controlar al sentimonstruo. Dicho entonces eso, creo que ya sabes por dónde va la tirada. Vamos a poner de ejemplo a Kagami. Puedes concordar o no en que Kagami es un sentimonstruo o no, pero la temporada número 5 casi que nos lo dejó muy pero muy claro. Ahora bien, al Kagami ser un sentimonstruo te habías puesto a pensar que muy posiblemente Félix puede comunicarse de manera telepática con ella y también incluso si lo ponemos de manera más turbia puede controlarla. Piénsalo de este modo, si cualquier sentimonstruo puede ser controlado por el usuario del Miraculous del Pavo Real en turno, eso significa que Félix puede acceder a la mente de Kagami para poder comunicarse con ella telepáticamente y además pues de algún modo u otro controlarla, ¿cierto? Como hizo Mayura, repito, con el sentimonstruo festín a pesar de no haber sido creado por ella y además de haber sido creada hace muchos años. Por lo tanto, todos podemos concordar en que Félix tiene ese poder. Ahora, también aquí pueden haber miles de dudas y yo no entiendo por qué pero el capítulo representación nos dejó claro que Adrien es un sentimonstruo. Dicho entonces eso, en la sexta temporada, ¿qué podría pasar? Félix podría acceder a comunicarse telepáticamente con Adrien mientras él es Cat Noir. De esa manera se podría dar cuenta de la verdadera identidad de su primo. Y el punto número 2 de la teoría, una vez que esto quedó claro, sería ¿Tiene sentido? Al menos narrativamente hablando, quiero decir. La verdad es que sí. Yo siempre he creído en que Lady Baj y Cat Noir tienen que tener cierto paralelismo porque si no, la balanza va a ser muy fea. Quiero decir, ¿por qué unas cosas sí le suceden a Marinette y otras cosas no le suceden a Adrien? Por ejemplo, justamente con eso en mente, podríamos decir 100% que así como a Marinette se le ocurrió la idea de revelarle su identidad a Ali en el capítulo Gang of Secrets de la temporada 4, ¿por qué no pensar que ahora en la sexta temporada Adrien podría hacer lo mismo de manera indirecta a través de un suceso como el que te estoy mencionando acá para que Félix se entere de su identidad? Al final de cuentas, también hay que mencionar que este personaje, Félix, es un personaje muy, pero muy cercano a Adrien. Y además posiblemente para la sexta temporada, él y su madre ya viven en París y sea de la poca familia que le queda a Adrien. ¿Qué piensas acerca de esta teoría? ¿Te suena coherente? ¿No te suena coherente? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Por favor, déjalo acá abajo en los comentarios. Y repito nuevamente, no olvides suscribirte a este canal. Acá abajo estará apareciendo el botoncito para que te suscribas y le des like a este video. Pasando al segundo tema en cuestión, se ha revelado la primera imagen de la película 2 de Miraculous Ladybug. A través de historias en Instagram, Jeremy Sack ha revelado que la segunda película de Miraculous ya está en producción. Aunque realmente esto no es algo nuevo, porque desde hace un par de años, y literalmente me estoy refiriendo al 2022, Jeremy Sack ya había revelado que una segunda película iba a estrenarse si la primera película tenía éxito. La imagen en cuestión es la que estás viendo ahora en tu pantalla, y la verdad es que tampoco es como que se alcancen a ver muchas cosas. Por ejemplo, lo único que podemos observar es la ciudad de París. Creo que esto es lo más que se puede decir de esto, porque tampoco nos vamos a poner a especular sobre una imagen que realmente no nos dice absolutamente nada. Pero sí has de saber que la película número 2, según todo esto, parece que llegará a cines en el año 2025. O sea, dentro de dos años. Lo cual realmente creo que no es algo tan descabellado de pensar, porque ya vimos la película 1, y porque todos los modelos de los personajes y así seguramente ya están hechos, y no van a tener que empezar todo desde cero. Así que, con esto prácticamente nos confirman esta segunda película de Miraculous. ¿De qué va a tratar? Ya haremos un video hablando sobre lo que va a tratar esta película, quiénes podrían ser los villanos, aparte de Natalie, porque la película va a tomar un camino súper diferente al de la serie, ya que el final de la película 1, literalmente, es un final completamente distinto al de la serie. Así que la segunda película, posiblemente, no va a tomar tantas referencias, como sí lo hizo esta primera película, y eso va a hacer que su trama, los personajes, los acontecimientos y demás, vayan a ser distintos. Pero bueno, ya vamos a hacer un video específicamente de ese tema en unos días, así que no te lo pierdas, suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada de contenido en este canal. Sin embargo, no hemos terminado con las noticias, este es un video también de noticias, y quería informarte que, si eres de Latinoamérica, muy probablemente sí, y tienes Disney+, ya puedes ver los capítulos de la quinta temporada, del 12 al 17, en Disney+, de Latinoamérica, ¿vale? Con doblaje y todo. Esto no es tampoco ninguna sorpresa, porque ya tiene como un mes que se estrenó el final de la temporada 5 en español latino, a través de Disney y Estados Unidos. Así mínimo no vas a tener que usar VPN, y para aquellos que siempre se han cuestionado dónde ver la serie, dónde ver los especiales y demás, pues que sepas que ya puedes ver algunos capítulos ahora sí, ¿vale? Otra cosa sumamente interesante de analizar en este video, junto a todas las noticias, para ya recopilarlas al 100%, son los artes conceptuales que se revelaron gracias a Ambrogio Sarfad. Básicamente estos artes conceptuales, son estas tres imágenes que nos presentan una secuencia de escenas, que al final no llegaron a salir dentro de la película de Miraculous, pero que a lo mejor pueden llegar a salir en la siguiente, ¿vale? No estoy confirmando absolutamente nada, por supuesto, porque al final son descartes de la película original, y eso no implica absolutamente nada, pero bueno. En la primera escena que podemos ver, que es la que estás viendo ahora en tu pantalla, podemos observar un desfile de modas de la marca Gabriela Gress. Creo que eso es algo que la película hizo bien, porque al menos dentro de la serie, nunca vimos como tal una oficina con más trabajadores de la marca de Gabriel. Vaya, veíamos sus desfiles, claro que sí, pero no puedes concebir una marca de moda prestigiosa en París, sin tener más gente que trabaje para ti. Por supuesto que entiendo que Gabriel sea como el diseñador principal y así, pero realmente creo que no tenía mucho sentido, que digamos que él fuera el único, y Natalie, obviamente, que trabajara y ya, ¿no? Bueno, pues esta escena de la película, sí que nos enseña un poquito más sobre esto, ¿vale? La segunda escena que podemos ver, es una secuencia muy rápida, la cual básicamente es Gabriel Agrest llegando a París, en su avión privado. Nada del otro mundo tampoco, esto es algo similar a lo que ya hemos visto en los especiales. Y la tercera secuencia también tiene que ver con Gabriel Agrest, parece ser que en el Museo del Louvre, hablando con alguien. Imagino yo que esto es como de las primeras escenas de la película, cuando Gabriel estaba descifrando el tema de los Miraculous y así, que parcialmente sí que pudimos ver en una escena de la película. Lo que me parece curioso es que las tres escenas sean de Gabriel, y que estas tres escenas fueran eliminadas, ya que mucha gente se quejó justamente sobre esto, sobre el nulo desarrollo que tuvo el villano en la película, a diferencia de la serie, y parece ser que mucho de este material que sí que iban a meter, al final lo acabaron descartando. A lo mejor no fue una muy buena jugada, ya que a mucha gente no le gustó este detalle en particular. Pero bueno, se entiende porque la película tampoco puede durar tanto, y no puede ahondar en tantas cosas, como si una serie de 25 capítulos por temporada. Pero bueno, estas escenas fueron eliminadas, y se revelaron esta semana, por si te lo habías perdido. Y finalmente, para terminar con el video, el especial de París, el del multiverso, parece que muy pronto llegará en doblaje latino. Y es que se han revelado estos dos posters, que básicamente es la traducción al español latino de este especial. Y digo latino y remarco en latino, porque en el español España, ya se estrenó desde hace un par de semanas. Esto además fue revelado a través de Disney Channel Estados Unidos, por lo que, todo parece indicar que el especial del multiverso en latino, va a estrenarse pronto. ¿Vale? Aunque aún no hay una fecha de estreno para este especial, posiblemente a lo largo de todo el mes de febrero, se vaya a estrenar. Por algo sacaron el poster apenas el día de hoy. Si a mí me lo preguntas, yo creo que suena muy raro Mundo Miraculous. Yo lo hubiera dejado con su título original, porque Mundo Miraculous suena un poquito raro. La verdad, creo que todo mundo ya estaba muy acostumbrado a llamarle Miraculous World, pero Mundo Miraculous suena bastante, bastante extraño, si a mí me lo preguntas. Aunque claro, es la traducción literal del inglés al español. Ahora sí, con este video terminamos las noticias que han salido de la serie en estos últimos días, así como la primer teoría que cubrimos en la primer mitad del video. ¿Qué opinas? ¿Te suena coherente la teoría? ¿Tiene sentido para ti? ¿Crees que así es como Félix se enterará de la identidad de Cat Noir? Y por otro lado, ¿ya te habías percatado del detalle de la telepatía siendo usuario del Miraculous del Pavo Real? Sin nada más que decir ahora sí, no olvides suscribirte a este canal para que estés pendiente de todo el contenido que subiremos a lo largo de este año, porque ahora sí va a haber video diario y sin descanso alguno. Y de este otro lado estará apareciendo el último video de este canal para que vayas a verlo. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.